...las maracas y bandola. Hoy, nuestras alumnas del primero básico B nos hacen una demostración de un foro venezolano muy popular Alma Llanera, del cantautor Pedro Elías Gutiérrez. Las recibimos con un fuerte aplauso. Yo, yo nací en esta rivena de la larga, un calibrador Soy hermano de la espuma, de las gasas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las gasas, de las rosas Y del sol, y del sol Me abulló la vida diada de la brisa en el panamá Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa De cristal, de cristal Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión Con claveles de pasión Para una marrubia screen, al poco de mi amador Yo nací en esta rivena de la larga, mi bradón Soy hermano de la espuma, de las gasas, de las rosas Y del sol Me abulló la vida diada de la brisa en el panamá Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión Con claveles de pasión Para una marrubia screen, es el foco de mi amador Yo nací en esta rivena, de la larga vibrador Soy hermano de la espuma, de las gasas, de las rosas Y de los semanas, de las gasas, de las dotaciones No, yo nací en esta rivena, de la larga vibrador Soy hermano de espuma, de las garzas de la rosa